Música Busqué el modo para prohibir Era mi vida, mi vida, de ti Dice que todo amanecó la vida Hasta aquí en el tiempo Hasta no desear Hasta aquí en la suerte Hasta aquí no puedo amar Hasta aquí no puedo amar Música Busqué el modo para prohibir Y tengo claro lo que puedo hacer No tengo a qué no puedo caer Sigo sonando por siempre, no haré Hasta aquí en el tiempo Hasta aquí en el tiempo Hasta aquí en la suerte Hasta aquí en la suerte Hasta aquí en la suerte No puedo amar Hasta aquí No puedo amar No puedo amar No puedo amar Hasta aquí en la suerte No puedo amar Hasta aquí en la suerte No puedo amar Hasta aquí en la suerte No puedo amar